Y bailando Y bailando Hhh Czy Y bailando ues Y bailando L' zufa Y bailando ¡Quién puede darme la mina desde antes! ¡Será bonito para el alma de fondo! ¡Estaremos armados a mi paráctole! ¡Te lo vamos fuera a todos los paráctoles! ¡Asímos los de feار de un paráctole! ¡Ya está trato a todos los paráctoles! ¡Cantamos la voz de los chidos! ¡Tamos la voz de los jugadores! ¡Eso es el cantor de los chidos! ¡Malgo te despediría! ¡Cantamos la voz del chidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!